Nos acercamos a estos huertos urbanos ubicados en plena ciudad de Sevilla, dentro del Parque de Miraflores. Junto a Manuel y Pepe visitamos este entorno que es una auténtica fuente de salud. Manolo, hasta luego. Así de hermosas lucen las acelgas del huerto de Manuel. Esta verdura es rica en vitaminas, fibra y minerales como potasio y magnesio, que benefician nuestros músculos y protegen nuestros huesos. Un estudio realizado por la Clínica Mayo sostiene que tomar regularmente acelgas y otras verduras de la familia de las crucíferas, como el brócoli o las coles, disminuye el riesgo de desarrollar artritis. Un rico alimento que podemos encontrar de diferentes variedades como las que cultiva Manuel. La roja es una acelga que viene de la familia de la remolacha, es una acelga muy fina, y la que nosotros tenemos aquí normalmente es la acelga verde, de unos tonochos más gordos, otros más finos. El sabor es muy parecido. A la vez que disfrutamos del entorno, nos beneficiamos del sol. Sus rayos favorecen la absorción de la vitamina D que obtenemos de alimentos como las verduras, los lácteos o el pescado, y que es esencial para la fijación del calcio y otros minerales en nuestros huesos y articulaciones. Pero además, el contacto con el medio ambiente permite oxigenar nuestros pulmones y mejora nuestra respiración. Bien lo sabe Pepe, que nota alivio en sus dolencias. Desde que entro por la puerta del huerto, como tengo EPO, la respiración de aquí, de tanto árbol y tanto oxígeno, me da media vida. O sea, que la mañana la he hecho después de la tarde. Si no estoy aquí, la respiración la tengo peor que estando en los huertos. Por ello, Pepe procura acudir cada día a su huerto y cuidar de sus cultivos. Las lechugas ya están casi listas para su recolección. Esta verdura está muy recomendada embarazadas y niños por su alto contenido en folatos, que intervienen en la formación celular y el crecimiento de los tejidos. Además, son ricas en calcio y betacarotenos, beneficiosos para nuestros huesos.